Picture In Our Future es un proyecto de la ONG Climate Central que nos muestra qué pasará en 184 lugares de todo el mundo si no actuamos contra la huella de carbono. La organización analiza e informa sobre la climatología, está compuesta por científicos y se encarga de llevar a cabo investigaciones sobre el cambio climático y energía. La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce el ser humano. Esto pasará si seguimos el rumbo actual y sumamos 3 grados centígrados de calentamiento global. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!